Cuando todos te han dado mucha la espalda Y tú sientas la esperanza de vivir En el último momento de mis ansias Te daré todo lo bueno que hay en mí Cuando sientas que tu alma está cansada Y tú sientas la esperanza de vivir En el último momento de tus ansias Te daré todo lo bueno que hay en mí De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más me necesites Estaré hasta el borde de la muerte Y si acaso me muriera yo primero Antes pido que tú vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez Que mis labios te den mi último beso Que mis ojos te vean la última vez Que mis labios te den mi último beso Cuánto te quiero De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más me necesites Estaré hasta el borde de la muerte Y si acaso me muriera yo primero Antes pido que tú vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso Adiós amor Adiós amor